Música Me animé a abrir mi propio taller y aquí estoy desde el 2011 de ahí empezaron a venir los clientes empecé a hacer bombos y más que todo trabajo con las bandas con todo tipo de las bandas la Señoría Ligimani, Explosión Real Explosión diferentes bandas como la Chuquiago la Proyección Murillo Calamarca, o sea con las bandas más pesadas que hay en Bolivia Música El material de los bombos en especial como yo hago puro bombos mandados, se usa la venesta marca Pino y los sobres son madera Ochoa que se dobla también entonces eso es lo que se arma y solo el plástico también es y con la clefa ahí ya se realiza se hacen los bombos y las vasillas también Música y al día siguiente ya es pintar sacar la letra o sea diseñar también la letra pues como quedará el nombre que quede o el diseño que hay que sacar entonces se le saca y se tardará dos días sí, lo corto primero lo diseño después lo empiezo a calar lo corto las letras después de eso ya lo hago el pintado de las letras ya tienen que combinar los colores también Música desde Sucre, Potosí yo hago giros también se los bombos me mandan dinero y yo ya se los hago como ya me conocen entonces yo hago Música Música primero es empezar con la venesta la venesta Pino lo empiezo ya primero a clavar después de clavar y a moldarlo para que ya sea redondo después lo empiezo a colocar sus refuerzos que es la dentro de una madera de la madera ya vienen los sobres que son estos sobres son más gruesos entonces eso ya lo hago después lo empiezo a lijar y a masillar de masillar ya procedo a hacer los parches que son las tapas las tapas y eso lo hago y entonces ya después de que lo hago todo eso ya está todo listo para pintar lo empiezo a pintar según el color que el cliente me diga en la tonalidad que quiera entonces yo ya se lo bajeo me dice un color entonces yo ya se lo pinto saben que hay dos sonidos son los paseños quieren más que tenga el sonido que bote más lejos y ese sonido se le hace con menos hojas menos capas de plástico el oruleño quiere que bote corto son más capas y esas capas pueden ser de 5 por 3 es el sonido oruleño y el paseño es 4 por 2 o bien puede ser 3 por 2 es esa variación entre los sonidos entre el oruleño y el paseño el oruleño siempre quiere más grueso y el paseño quiere un poco más delgado que bote más el sonido un saludo especial para Don Pato y Pedro que bueno aquí me vinieron a visitar sorpresivamente y gracias por venir y gracias y gracias y gracias